Ahí está, continuamos con más gente, con este abrazo, acá no te vean, a ver, un aplauso de cuerpo para ellos. ¡Gracias! 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 Solo quería decirme, Emilio le contestó, tengo a mi novia perdida, por fin mi amor se acabó, que te sirva de experiencia, lo que esta vez te pasó, no sabía que estaba armada, hizo muerte muy sentida, de la bolsa de su abrigo, bajo una encuadra colgita, con ella le dio seis tiros, luego llevando la orilla al mar.